¡Hola Gamers! ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a este subcanal y su espacio de PKXD. Les habla su amigo Gámesis y en este vídeo amigos vamos a ver 5 pistas de lo que podría ser la nueva actualización de archivos XD. El día de hoy estaba soñando que estaba jugando la actualización de archivos XD en su versión del 2023. ¡Ojo amigos! Esta información solo son teorías así que acompáñenme a ver a las posibles pistas de que esta actualización de archivos XD será una realidad. ¡Comencemos! Resulta que hace algunos días salió un paquete, por cierto ya se va a acabar la promoción así que si no tienen este paquete, ¡cómprenlo! Aparecieron dos, uno que es como de moda y el otro, este es el atuendo azul de neón. Para los que jugaron la actualización del año pasado de archivos XD recordarán que este traje salió en la pasada actualización. Estos trajes son muy temáticos de archivos XD. ¿Por qué estará de vuelta este paquete en específico? Pues muy probablemente amigos es que se acerca la actualización, por eso lo pusieron. Así que amigos compren este traje que está bastante genial, acompáñenme a ver la siguiente pista. La siguiente pista la vamos a encontrar, ya saben, en las experiencias, podemos entrar en la tableta, en los juegos. Y vamos a buscar la experiencia de Dread Boy. Vamos a buscarlo Dread Boy 000 y vamos a entrar al que dice Carnaval Capifolia. Esta es una experiencia temática de carnaval. El año pasado pudimos disfrutar esta actualización, se llamaba Mardy G. Este año no salió, pero la verdad fue una actualización bastante interesante. Pero pudimos adquirir los trajes que salieron en esa actualización. Una vez encontrada la experiencia de Dread Boy, vamos a entrar. Esta experiencia está diseñada para festejar el carnaval de este año. Pero hay un objeto bastante extraño que nuestro amigo Manuel nos había comentado. El objeto que se encuentra está muy cerca de una habitación que parece tener como accesos limitados. Este mueble es muy parecido a un lector de huella digital. Estos normalmente se utilizan para acceder a archivos, archivos ultra secretos o áreas restringidas. ¿Por qué lo habrá puesto aquí Dread Boy, amigos? ¿Esto será acaso un guiño, una pista de que también estará disponible la actualización y con muchos objetos en PKX de Builder? Como recordarán, hace algunos días subí un video de spoiler donde nos mostraban dos nuevas fotografías. Pero no las había analizado a detalle y vamos a analizarlas de nueva cuenta. Aquí está. Esta es una imagen de la pasarela. Pero nos comenta nuestro amigo Manuel. Dijo, Gámez, si ya te diste cuenta que la parte donde salen las personas está con lo que puede ser el cielo de archivos XD. Y miren, amigos, si lo acercamos, parece ser que sí. Esta cortina se parece mucho, se asemeja mucho a el cielo de archivos XD del año pasado. ¿Cómo era ese cielo, amigos? Pues les voy a mostrar un poco de gameplay del año pasado. Y miren, amigos, voy a poner en cámara lenta este video. Si se dan cuenta, a lo lejos se ve el cielo. Estas tonalidades de azul y morado que vimos en la imagen pasada parece ser que es otra pista de que esta actualización de archivos XD está muy próxima. Este cielo es muy parecido a los lenguajes que utilizan las computadoras, un lenguaje binario que están cayendo en el cielo, muy parecidos a la película de Dimatrix. Algo totalmente digital y tecnológico. ¿Se acuerdan de esta imagen que les mostré en un video pasado? Pues estaba pensando, amigos, probablemente este sea un boceto, un archivo perdido que en la época de Zayla, cuando fueron atacados y cuando fue creado el universo de PKXD, pudiera haber sido uno de los archivos perdidos que están buscando para conocer más información acerca del universo de PKXD. En este canal, amigos, siempre les he recomendado que sigan en sus redes sociales a los administradores, tal es el ejemplo de Admin, lo pueden seguir en Jouni y en Instagram. ¿Esto por qué, amigos? Es porque luego Admin nos da pistas, nos da pequeños spoilers muy sutiles, pero debemos de analizarlo muy bien. Admin no lo pone nada más porque sí. Él subió hace unos días una fotografía con estos trajes, lo que nos podría indicar que era porque aparecieron los paquetes, el paquete de Neon. Yo creo que va más allá, amigos. Esta foto puede ser otra pista, la pista número 5 de que esta actualización está muy próxima porque aparecen estos trajes que los podíamos conseguir en la actualización de Archivos XD. Amigos, ¿qué les parece estas pistas? Yo creo que son muy sutiles, pero la verdad nos dicen mucho. Hay que estar muy pendientes a lo largo de esta semana. Nos van a liberar todavía más pistas y spoilers de lo que se viene al universo de PKXD. Como dato curioso, amigos, estas imágenes que les mostraré en pantalla eran de unos videos que yo subí tiempo atrás de Archivos XD. Salió el 9 de marzo el spoiler y el 12 de marzo salió la actualización. ¿Qué les parece este dato, amigos? Suscríbanse para no perderse ninguna de estas noticias. En cuanto salgan los spoilers, se los estaré platicando en otro video. Antes de despedirme, quisiera agradecerles a todos nuestros amigos que se han suscrito a este canal y ven los videos. Muchísimas gracias y en especial a nuestros miembros del canal. Muchísimas gracias, chicos. Gracias por apoyar a este canal. Un gran saludo para todos ustedes. Coméntenme. Ya saben, dejarme sus teorías. Yo sé que ustedes son muy observadores. Así que déjenme todo lo que encuentren para posteriormente yo publicarlo en un video. Yo soy su amigo Gámezis y nos vemos hasta un próximo video. ¡Adiós!